¡Pico! ¡Ven! ¡Gol! ¡Le dio una trompada! ¡La buena chana Riquel! ¡Concetalda, Capron! ¡Se terminó la racha de Boca! ¡Burdisto! Señoras y señores, Olimpia semifinalista de la Copa Libertadores ha quedado eliminado. Boca, se despide de la Copa el bicampeón de América. Olimpia 1, Boca 0. Así que defina acá y deje de embromar. ¡Caballero! ¡Gol! ¡Lasaña paraguaya aquí en Sao Paulo! ¡Olimpia campeón de la Copa Libertadores! ¡Edición 2002! ¡Ya para Roberto Carlos! Dejó pasar Raúl, Salvador Ronaldo y gol. ¡Gol! El Madrid que acaba de conquistar la Copa Intercontinental del año 2002. Wilson Pistoni preparado. ¡Sos olimpia! ¡Sos grande olimpia, cabrón! ¡Gol! ¡Dentro que va! Lamentablemente, viene el gol del empate del equipo del Mineiro. Faltando muy poco para terminar este partido. Jiménez está listo. ¡Vamos! ¡Matiástiro! ¡Gol a Mineiro! Mineiro, campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.